Hola usuarios del youtube, seguimos con la parte de la guia aunque no he activado la mezcla de estéreo ahora si, ven que todo es lindo con la mezcla estéreo? ahora mismo, algunos no, ya hay gente que me pregunta con chesumadre, no, no me di pregunta con chesumadre sino que me pregunta que hago porque si mi nobu no tiene mezcla estéreo y como lo hace bardock y bla 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 y a bardock no hace con esto la mezcla estéreo este juego lo hago yo porque yo no puedo hacer el segundo método y el segundo método es bastante sencillo, simplemente acerquen el micrófono a un parlante que se escuche fuerte y se ponen ustedes entre el parlante y el micrófono y listo y me ha caído con chesumadre, que lindo, que lindo, cagué ah, pero... ah, 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 te imaginis que lo hicieras? eso sería demasiado cabrón ah, pero... no ah, pene ah estoy bien, estoy puro weando, que chucha, por estar hablando pues weando y eso nada más, pónganse al lado del micrófono y listo la wea que no le funciona el método de la mezcla de estereo y toda la wea y eso, es todo, tan difícil, es difícil? no, y miren me descubrieron chetumareee caco aja como voy a subir chetumare caco de puta wea pero es que bastardo maricón de mierda weon ya ya caco hijo de puta cállete aaah puta la wea, cagué todo lo que había hecho weon ehh y ehh y y y ehh y ehh y y y Ya, la hueá es que tengo que esperar que baje. Voy a acelerarlo un poquito. Ahí. Ahora. Escucha tu madre. Ahora. Ahora. Bien. ¡Ah, qué mierda! ¡Mierda! Hijo de puta, güey. ¡Oh, me cago! ¡Pauso ahí! ¡Mierda! ¡Mierde! No me cubrieron por las chuchas. Bien. No sé cómo lo hice, pero lo creo, güey. Ya. No, no. Aquí está todo normal. Ya, y aquí. Está demasiado tranquilo. ¡Una! ¡Morfósfera! Puedo convertirme en bolita. Haciendo trajes. Hay que conseguir esa mierda, güey. ¿Qué? Pero si... Un poco... Ahí está. Había un safe. Estoy seguro que había un safe, güey. Estoy seguro que había un safe, güey. Estoy seguro que había un safe, güey. Venga ahí. O algo. Safe, ¿verdad? Ya. Acelere toda esa mierda para ahorrar tiempo. Vamos a acelerar esto porque ya vamos a pasar este lugar. Y... También. Esto ya está aquí. Ya. ¿Dónde se usa, güey? No, suelta ahí. Entonces tengo que esperar a que baje. Ahora. Ahora. Y... Ahora. Mierda, mierda. Vamos, vamos, vamos. Ahora. Bien, güey. Bien, güey. Concha. Es demasiado bueno que esto es cierto, güey. Corre, mierda. Corre, mierda. O sea que... No, mentira, no cae Uuuuh, que miedo, weón Que miedo Oh, también cagó el sector de la puleada de abajo Uuuuh, pinche de mal No, no, ni, 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 ni Uno, no, ni, 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 ni Cobra mierda, cobra mierda, cobra mierda Aaaaah Viva la cantidad de coches maya que me está haciendo, mire Ahora son men Creo Mierda, todo esto de nuevo No, el puente se destruyó Por aquí no era entonces Puta la wea Ok, reno donde quedó la caga Tengo que ir, ahora Puta wea, como voy a alcanzar wea Mira el disco, puta wea Ya no debería estar Bien Pudo milagro weón Weón la pura cagada Vamos a leer No, no mucho Ahora que todo está tranquilo Se puede pasar ¿Cachai? Bien Bien Y aquí ¿Qué es esto? Como los chozos Es como un dios así Y extrañamente se parece al traje de Samus Así Wow Oh Samus cuando era niña Y un chozo pedófilo En el pasado Pasamos Ahí estoy yo ¿Qué onda? ¿Ahí estoy yo? ¿Ya? ¿Qué tiene? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ahí sí? ¿Qué onda? Ah, ya, ya, ya. Debo dispararle cuando la huella se ilumine, no cuando me refleja a mí. Ahora. Bien. Uh. Bien. Unos más. Vamos. Vamos. Bien. La última. Uh. Oh, mierda. No, no la digo. Mierda. Vamos. Ahora. No. Oh, pauso, weón. No, pauso cuando le queda la última, eh. A ver, super rayo. Ya. Ahora esta parte. Me caga, weón. Me caga. Me caga. Me caga. Ahora. Uh. Bien, weón. ¿Eso yo? Oh, mi traje. El traje del... El super metroid. Uy. Ahora las que... Puede destrozar a varios enemigos a la vez. Rayo Plasma. Produce el daño frío. Permite moverse libremente por el agua y la lava. Wow Volterazas contienen la repulsada Uuuuh, en flea porque puedo volver a saltar Tienes el traje totalmente equipado El traje hechoso final weon El morado, típico moradito Puedo saltar tercera vez como se me ve La puta gana weon A ver, vamos a cambiar el rayo blanco Estado ¿Se puede cambiar? ¿Se puede cambiar? Si, no sabe Uy, la raja weon Na 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 Ahora me importa ni una mierda Típico le da Uuuuh Vamos a grabar, si Porque lo dejaremos en la ultima parte de esta guía Nos vemos Recuerden comentar y suscribirse Adiós